Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Amigos te contamos, que Providing Pack desembolsó miles a un amigo de la familia que discutió oportunidades comerciales con Hunter. Mark Doyle se registró previamente como agente extranjero en nombre de la República de Serbia. Un prominente super pack externo que apoyaba la candidatura del presidente Biden pagó decenas de miles a un amigo de la familia Biden que previamente se registró como agente extranjero y discutió oportunidades comerciales con el hijo del presidente, Hunter, documentos revisados por el programa Fox News Digital. Yonat the Country desembolsó más de 60 mil Accraire Avenue Advisors LLC para consultoría de recaudación de fondos en lo que va del año, según el informe de mitad de año del comité publicado el viernes. Pridy Avenue Advisors es una empresa con sede en Chicago registrada a nombre de Mark Doyle, quien se desempeñó como asesor principal de Biden en el Senado y luego como director nacional de finanzas de la fallida campaña presidencial de Biden en 2008. Desde el lanzamiento de Yonat the Country en 2019, Doyle, quien actúa como su presidente, se ha embolsado más de 500 mil del comité. El grupo gastó cantidades significativas para respaldar la candidatura de Biden en 2020 y parece estar preparándose para hacerlo nuevamente en 2024. El confidente cercano de Biden también discutió previamente las perspectivas de negocios en el extranjero con el hijo del presidente. Se informó en otra noticia, amigos, sobre múltiples intercambios de correos electrónicos entre Doyle, quien estaba registrado como agente extranjero en nombre de la República de Serbia en ese momento, y Hunter Baden a principios del primer mandato de su padre como vicepresidente durante la administración Obama. Planearon una posible reunión de negocios con el entonces presidente serbio, Boris Tadic, y individuos de alto poder adquisitivo serbios. Según una divulgación presentada ante el Departamento de Justicia, Doyle estaba registrado como agente extranjero a través de la misma firma con sede en Chicago a la que paga Yonat the Country, y trató principalmente con el embajador de Serbia en los Estados Unidos, Vladimir Petrovic, con quien Hunter Baden se reunió por la primera vez en febrero de 2010 junto al asesor de seguridad nacional de Tadic, Joven Ratkevick. Me reuní con el jefe de gabinete de Tadic el jueves SIC cuando estaba allí y me preguntó por ti. El embajador debe haber transmitido tu conversación, escribió Doyle en un correo electrónico de abril de 2010, refiriéndose a Petrovic. Creo que mencionaste que les hablaste sobre ponerte frente a personas de alto poder adquisitivo y están listos para hacerlo, y para que conozcas a Tadic también. Iré allí con Milán en mayo, y creo que ellos estamos buscando que te unas, continuó Doyle. Mi sensación de Vladimir es que están muy dispuestos a ayudarlo con su fondo. Si tiene interés, puede llamar directamente a Vladimir, no me necesita en el medio. Creo que podría ser bueno para usted y el fondo ir. Hunter Baiden respondió unas horas más tarde, bromeó diciendo que Marky in the Middle sería el nombre del reality show que producirá y expresó interés en la reunión. ¿Qué tal si vamos alrededor del 10 de mayo? JRB estará en Madrid y puedo tomar un viaje con él y volar a Serbia y regresar contigo, escribió Hunter, refiriéndose a su padre por sus iniciales. Doyle hizo un seguimiento unos días después, alertando a Hunter de que se ha ido. Petrovic, quien se desempeñaba como embajador de Serbia en los Estados Unidos en ese momento, quiere comenzar a organizar un día completo para usted con Tadic y posibles inversores. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga.